Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. ¿Se lo llevaran al señor Blas? Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Uno un aviso previo? No, esto es totalmente fuera de toda norma y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? No dijimos qué estaba pasando. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará en el adelante? ¿Qué acciones enfrentaron estos minutos? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Tengo que reportarme. El señor Grazo le dirigió a Roberto Cabrera. Venga, venga, venga. Gracias por ver el video.